Quiero mandarle todos esos rilas, son canciones que yo apenas, son mis días, pues yo apenas las estoy contando. Y entonces, si nos la voy tirando al aire, así se equivocan, lo tengo cuando grabarlas. Entonces, perdón, disculpe entero lo que estoy oyendo, pero aquí estamos pasando en el charlán. Vamos. Gracias.